Bienvenidos a todos, Shalom, saludos a todos quienes nos acompañan y gracias por hacerlo Hablará Salom Sotterferri, reportando para la Sociedad León de la Tríbula del Juda De su Majestad Imperial Jalí Salasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach Son las 6.07 p.m. Hoy es miércoles, septiembre 6, 2017 Ahora estamos casi muy seguros que esta presentación va a ser muy corta Y esta presentación es para continuar con informes Entonces vamos a traer al frente dos imágenes, las cuales nosotros clasificamos como informes Siendo que las imágenes contienen información, aunque muy limitada, muy corta Sin embargo contiene información, lo cual nos motiva a categorizarlas, estas imágenes, de tal manera Entonces, la información es en inglés y por cual razón, pues, sabiendo nosotros español Pues creemos nuestra responsabilidad, al menos hacer pequeñas traducciones como estas Entonces, la razón que se ve en la pantalla, la imagen, la cual dice, pues First Power of the Trinity, Edamá Bihal Selassi, Father, Son, and Holy Spirit Pues eso es decir en inglés, la primera fuerza de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces, para guardar el tema, traemos al frente esta imagen La cual contiene esa información que, pues, pensamos traducirla a español Y así, pues, presentar esto como informe Entonces, la información aquí hacia abajo dice, el monumento El monumento para el entronamiento del emperador Haile Selassie De hecho, no estoy ni siquiera seguro si entronamiento sería entronamiento No sé ni siquiera si es palabra Entronizamiento Bueno, bueno, corregidos Entonces, regresemos al informe, el cual dice De hecho, no leímos lo que dice acá arriba Acá arriba dice En conmemoración De la reciente coronación de Etiopía Continúa diciendo el monumento Al entronizamiento ¿Cómo era? Era Entronizamiento El monumento al entronizamiento del emperador Haile Selassie Y la emperatriz Menem Dice Está ¿Cuál es? Shin ya se nos olvidó Se encuentra Era la palabra, disculpen Se encuentra En el reciénmente construido Triángulo O en el triángulo Reciénmente construido En el centro De la capital Dice El símbolo Sugiere el nombre Del Del reinador Lo cual significa Poder de la trinidad Entonces Aquí lo tenemos El informe En conmemoración De la reciente coronación De Etiopía El monumento Del entronizamiento Del emperador Haile Selassie Y la emperatriz Menem Se encuentra En el triángulo Nuevamente Construido En el centro De la capital El símbolo Sugiere el nombre Del 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 reinador Lo cual significa Fuerza de la trinidad Poder de la trinidad De hecho Reinador Estoy seguro Ni siquiera Es la forma de decirlo Regla Estoy seguro Que es el gobernante El soberano Lo intentaremos La última vez El monumento El monumento Al entronizamiento Del emperador Haile Selassie Y la emperatriz Menem Se encuentra En el Nuevo construido Triángulo En el centro De la capital El símbolo Sugiere el nombre Del gobernante El soberano Lo cual significa O el cual significa Poder de la trinidad Fuerza de la trinidad Y aquí tenemos La imagen Ahora Rápidamente Nos adelantamos A otra imagen Un poco interesante Esta Y Acompáñenos A escuchar La presentación Que tenemos preparada Para Pues En relación A A esta imagen Pero eso lo haremos Pues en otro video Aquí dice Sonrisas Todo alrededor Emperador Haile Selassie De Etiopia Es bienvenido O es saludado Por la embajadora De Disneylandia Marcia Miner Marcia Miner Marcia Miner Y Mickey Mouse Mientras Aterriza O llega As he arrived To tour Mientras Como O As he Mientras Él Aterrizaba O llegaba A dar una gira De De las Famosas Atracciones De Disneylandia Entonces Dice aquí Encantador Encantador Él dijo Después de su visita Dice Yo I want to come back Yo quiero regresar Hacia acá otra vez Yo quiero regresar Aquí otra vez Y Estarme Una semana Con todos mis nietos Entonces Aquí tenemos El emperador Haley Selassie I Saludando a Mickey Mouse Y Junto a Mickey Mouse La embajadora De Disneylandia Marcia Miner Ahora Pues Con esto Finalizamos Esta Presentación De informes Y Continuaremos En otra presentación A discutir Un poco más Acerca de esta imagen Curiosa Del emperador Haley Selassie I Saludando a Mickey Mouse Bueno Hasta La próxima Gracias Por acompañarnos Shalom